No, 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 no Pero si tú no la quieres, ella buscará otra cita, la, la Y nosotros cantamos casados, en la calle se forma película, la, 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 la Pero si tú no la quieres, ella buscará otra cita, la, la Y nosotros cantamos casados, en la calle se forma película Y lo hacemos la, 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 la Y si tú quieres, mami, la, 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 la Pero yo te lo rico, la, 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 la Y no con luz, baby, la, la, la O si no es locurito, la, 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 la Y una noche me tocó llorar Noche esa de perdedor Una noche que no se me va a olvidar Una noche que tengo el culo Y que se escucha más fuerte Y no sé por qué fue que me maté Si todo iba de bien pa' mejor Tú tranquila que aquí no ha pasado nada Y aquí nadie se ha vuelto de amor ¿Y el culo que dice? Y tranquila que esta noche es pa' bailar Me aferma la botella de alcohol Tú tranquila que aquí no ha pasado nada A ti nadie se ha muerto de amor Y ella es una abusadora Una demoniaca Cuando le ponen la nueva Solo se desagata Cuando se den con la zampita Como ahí se arrebata Y esto pa' que lo ven de ella Lo van en la rubia, la negra y la pulata Y esto pa' que mueva la hacha Pa' 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 Y esto pa' que mueva la hacha Y pide pa' y pide pa' Qué rico me la hecha Malanera la pulata Baila que le quiero Con un placer La mala hacia otra vesura Monoclo malata Que esa boca la quiero poner con cupido en la tijueta Que como mora tengo la receta Ella me reazona pero la veo inquieta No filmo fuego pero se cree Que pa' que mueva la hacha Que ella siempre quiere Y yo le hago un nuevo mamá Y pide más, y pide más, pide más Me gusta como lo mueve cuando lo mueve No hace fe, la sepa en otro level Pero yo sé que mi cama va a dormir Y no eres atalá Yo sé bien que tú eres Llegándola con maldad Tú eres una loca sin papeles Y tú no eres atalá Yo sé bien que tú eres Llegándola con maldad Tú eres una loca sin papeles